Hola conejeros. ¿Cómo andan? Pues yo saliendo de la madriguera para traerles un nuevo video acerca de un cementerio de conejos, créanme que es más divertido de lo que suena. Un juego de terror independiente creado por Pichón James, un pequeño grupo de desarrolladores que proviene de Puerto Rico. Y hace poco tuve la oportunidad de probar el primer capítulo de su gran proyecto, The Bunny Graveyard, el cual ya salió hace bastante tiempo, el 22 de septiembre de 2023 específicamente. Y se preguntarán, ¿por qué le haces un video ahora? Pues, quiero que este juego se haga un poco más conocido, siento que es un juego de calidad y me gusta ver a la industria independiente crecer. Pero decir que el juego es bonito no hará que se interesen en él, por lo que les mostraré un poco del mundo de Bunny Graveyard. Para empezar, somos aparentemente un gamer en un cibercafé abandonado que está intentando usar esta computadora para jugar un simple videojuego, el cual no quiere abrir porque no tenemos permisos del admin. Hasta que de tanto insistir, el juego se harta y nos deja experimentar su contenido, el cual es simplemente un laberinto. Para eso mejor me ponía el buscaminas. Pero algo sale mal y la pantalla se empieza a resquebrajar, arrastrándonos hacia el mundo virtual. El cual se llama el Bunny Garden, o el Jardín de los Conejos. Un juego muy bonito, ¿verdad? En el cual tomamos el papel de un guante blanco, sí, el protagonista es un guante. El cual está en un mundo repleto de guantes. Esto ya se puso raro y apenas arrancamos. Es entonces que avanzamos y nos topamos con Sky la Coneja. Una conejita muy amable y simpática, que nos ofrece algo muy aterrador. Chambra. Y como realmente no tenemos otra opción, empezando el primer día de trabajo. En el cual tendremos que jugar un minijuego bastante fácil de apretar el botón el momento correcto para realizar la aterradora acción de usar la pala para levantar tierra y plantar una semilla. Para luego tapar los pozos y regarlos. Un trabajo de jardinería básico, y me dirán. En donde está la parte spooky, a lo que yo digo que trabajar es aterrador. Luego de nuestro esfuerzo, Sky nos manda a socializar con los otros guante aliados. En los cuales jugaremos a las escondidas, a piedra, papel o tijeras. En el cual podemos ver lo que va a tirar nuestro contrincante antes de lo que haga, quitándole toda la gracia. Y también meter unas cuantas canastas mejores, que la de LeBron James en su práctica. Con estos tres minijuegos conseguimos un código que utilizaremos más tarde. Seguimos recorriendo el jardín, hasta que nos encontramos a un guante haciendo la gran Undertale, por lo que tenemos la brillante idea de seguirlo. En donde nos topamos una puerta con alguien resguardándola, el cual nos pide una contraseña. La cual estaba anotada en ese pedazo de papel que rearmamos con los minijuegos. Nos dejan ingresar en un oscuro túnel, en el cual nos podrían atacar en cualquier momento. Además de que detestan a los conejos, por lo que yo estaba el doble de cagado. Pero por suerte nos encontramos con un amable personaje altamente marcatable, que hasta nos dice pana en la traducción oficial. Su nombre es Boxers, el cual es un conejo oscuro con una caja en la cabeza, ocultando su verdadero rostro en un lugar donde detestan a los conejos. Algo que para nada es sospechoso. Pero en vez de cuestionarnos las cosas, nos invita a tener un combate de boxeo para formar parte de este grandioso club secreto. Lo cual obviamente aceptamos porque si no no hay drama. Mientras tanto, vemos una cinemática en la cual Sky regaña al guante que nos guió hasta el jardín por andar de rebelde. Pero este le chupa 3 de 2 la opinión de Sky y se intenta escapar, pero la coneja maquia bélica aparece de nuevo. Esta vez en vez de regañarlo, decide deshilarlo de la realidad tras volverse en modo diablo. Descubrimos que Sky es en realidad un monstruo y ahora si empieza el juego real. Es innegable que el apartado gráfico de este juego es simplemente bellísimo. Desde el pixel art, las animaciones muy bonitas, los diseños de personaje diversos y llenos de personalidad. Hicieron que este juego me llame poderosamente la atención. Volvemos con Boxers, el cual nos hace practicar en un minijuego que emula la saga de Punch Out. En el cual podremos esquivar a la izquierda o a la derecha, incluso bloquear, aunque esto nos provocará algo de daño. Nuestro objetivo es simplemente golpear hasta la muerte a nuestro rival. Lo más curioso de esta parte es que podemos nombrarnos como queramos. A lo que yo inteligentemente me puse pijudo. Boxers nos presenta y dice que lamentablemente uno de sus luchadores, Puño de Hierro, no pudo presentarse al show el día de hoy. Siendo este el guante número 8 que se quiso fugar, pero fracasó en el intento. Pero nosotros estaremos como reemplazo. Aquí tendremos una serie de 3 peleas muy curiosas con diversas mecánicas. Siendo la más memorable el finger taker, referencia al mismísimo tomador de bajo. Con el cual tenemos una pelea muy épica en el cual terminamos masacrando nuestro teclado para ganarla y nos convertimos en los campeones de este torneo callejero. Boxers nos invita a descansar tras nuestro gran desempeño, a lo cual nos echamos una rica siesta. Pero nos despertamos en medio de la noche, y nos reencontramos con nuestro kajiamigo. El cual nos quiere mostrar una cosa en su escondite. Resulta que este sitio es para refugiarse de Sky, la cual estuvo asesinando a varios guante amigos, en lo que planifican una ruta de escape de este jardín. Salida la cual se encuentra en un laberinto resguardado por la rabiosa. Y como favor, nos pide que busquemos a número 8, el cual ahora está en una planta de reciclaje. Reciclaje. Boxers nos pide que nos quedemos dos días más con Sky en lo que terminar de planificar la ruta de escape. Así que no nos queda de otra que seguir su consejo y esperar dos días más antes de irnos por el laberinto. Empieza el segundo día, el cual empieza bien lluvioso. Hablamos con Sky, la cual aún con la lluvia que le dejan las orejas para abajo. Decide que es buena idea seguir chambeando y nos vamos hacia el lago para ir de pesca. En nuestro trayecto una criatura se lleva a varios de los guantes hacia lo oscurito. Una vez llegamos a nuestro destino dentro de este oscuro pantano, Sky nos manda a rastrear a los otros guante amigos. Tarea bastante sencilla, ya que encontramos a dos de ellos sanos y salvos. Pero el tercero de ellos como que le dio una pequeña hinchazón. Pero Sky nos salva la vida llamándonos, hasta el jodido guante monstruo le tiene miedo a la coneja. Es entonces que nos dirigimos a una cabaña, en la cual Sky pide que nos quedemos afuera hasta que termine de hablar con un viejo amigo. Advertencia la cual nos la pasamos por los falanges y nos adentramos de todos modos. En donde cae del techo Nelson, el cual le apunta con una escopeta a Sky. Ella de lo más tranquila intenta calmar al sapo, el cual está preocupado por su hijo desaparecido. La última vez que supo de él fue cuando se fugó para ir por la coneja. Pero ella lo termina de convencer tras decirle que es un niño fuerte y que de seguro volverá tras terminar su cacería. Y también lo invita a su sesión de pesca. En este minijuego nosotros seremos la caña. Tendremos que competir contra Sky, capturando más pescados que ella, mientras intentamos evadir pirañas asesinas que nos provocarán la muerte. Un minijuego sencillo pero entretenido. Haremos dos jornadas de pesca, hasta que en la tercera a Sky le afecta el haber devorado este tremendo sanguchazo y le da un ataque de locura. Queriendo exterminar de una vez por todas a Nelson por sospechar de ella. Pero la coneja nos propone un desafío, si lo ganamos, ella le perdonará la vida a Nelson y también a su hijo. Si perdemos, acabará con todos. Tendremos que hacer una última jornada de pesca, en la cual tendremos que sobrevivir a ser pescados por temibles bestias marinas, un reto algo fácil si te quedas quieto en algún lado y nadar lejos cuando estés en peligro. Aún tras ganar el desafío, Sky como el monstruo sediento que es, termina papeando a Nelson y mandándonos a volar. Terminamos en la casa de Nelson, agarramos una lámpara y empezamos nuestra travesía por el bosque. En el cual nos encontramos la cabeza decapitada de nuestro buen amigo, ya sabemos que Sky no le tiene piedad a nadie. Tendremos que huir del laberíntico bosque mientras nos persigue la criatura guante, la cual dejamos encerrada temporalmente en una trampa para osos. Logramos volver al jardín, pero la criatura no tiene la misma suerte. Ya que Sky lo encuentra, y como esto es la ley del más fuerte en la que solo ella puede matar guantes, la coneja masagra al monstruo como si nada. Vemos como Sky termina de caer tras escupir el desayuno, es entonces que aprovechamos a infiltrarnos en su casa para encontrar algo de utilidad para el escape. Pero solo logramos encontrar una trampilla secreta, y también a una coneja muy amable que nos quiere usar de mordedor. ¿Qué ocurrirá después? Lograremos descubrir que fue del hijo de Nelson. ¿Lograremos escapar con Boxers? ¿Quién es realmente Sky? Pues esas preguntas se las dejaré para que se compren el primer capítulo de Bungie Graveyard, lo que queda de video es lo bueno, lo malo y el futuro de Bungie Graveyard. El concepto de este ya es único. Ya hemos visto antes la idea de un juego corrupto por una entidad o virus malévolo. Desde Doki Doki Literature Club o hasta en putas Sonic.exe. En eso no es original, pero el no hacerlo un simple juego de recorrer y asustarte. Sino que los minijuegos sean necesarios para la historia, es algo que me gustó bastante. Hay minijuegos muy buenos como el último de pescar, pese a que sea muy fácil de truquear. Incluso los minijuegos divertidos como el de basquet o el del boxeo, que es lo mejor del juego. Hacen que Bungie Graveyard se sienta muy fresco en mecánicas, siempre te sale con una sorpresa nueva. Casi siempre para bien. Las dos horas que me duró el juego se me pasaron volando y no se sintió repetitivo en ningún momento. Incluso hay pequeños secretos que te hacen enterarte mejor del trasfondo de este universo. Incluso hay un sistema de decisiones que espero que a futuro impacte el desarrollo de la trama. Eso junto al gran apartado artístico, que tiene muy poco que reprocharle. Desde los escenarios, las animaciones pulidas y que le dan un toque de serie animada. Los personajes carismáticos, hasta las criaturas que plagan este mundo. Somos un jodido guante, que más quieren. Es sin duda lo mejor que tiene el juego, y es lo que más tarda de realizarse en el desarrollo de Bungie Graveyard. Solo espero que mantengan y hasta aumenten el nivel de calidad de este primer capítulo. Ahora con lo malo. Pues para empezar, hay momentos que se arruinaron un poco porque ya sabíamos que Sky era mala. No me pregunte por qué número 8 no apareció porque ya vimos que Sky lo masacró unos cuantos minutos antes. No me pregunte qué le ocurrió al hijo de Nelson porque sabemos que Sky le hizo algo. No me sorprendí cuando Sky mostró su verdadera naturaleza en el lago porque ya sabía que era mala desde hace rato. Pudieron dejar la intriga que el guante monstruoso era el encargado de purgar a sus antiguos compañeros. Pero ya sabíamos que Sky hizo todas las maldades de la historia. Para mí su revelación tuvo que ocurrir en el lago, para que todo conectara y el jugador se sorprendería. Hubiera sido un momento impactante y tenso. Pero revelar la villana en los primeros 20 minutos arruinó momentos en los que me pude haber quedado con la boca abierta. Otra cosa mala, es que como juego de terror no termina de cumplir del todo. Puede que porque Sky no de miedo físicamente, ya que es una coneja adorable. Su peligro es real y de ahí viene el miedo de que te caché. Pero el primer tercio del juego prácticamente nos la pasamos haciendo actividades divertidas. En la segunda parte tenemos horror, pero con lo fácil que es boludear a la IA, hace que estas partes den muy poco miedo. Ni siquiera el escenario final me dio miedo, ya que fue bastante sencillo evadir a Sky y me lo pasé a la segunda una vez sabía qué hacer. Tiene muy buenos momentos impactantes, como la traición de Sky a Nelson. O el momento en donde encontramos su cabeza. Pero más allá de eso, no da ni una pizca de miedo. Y también como último punto negativo, dejaron un cliffhanger demasiado gordo. Pero como no puedo espoilearles, mejor véanlo por su cuenta cuando lo jueguen y se darán cuenta de a lo que me refiero. Si bien tiene varias cosas malas, las cuales tienen que ver con el terror y la historia. Yo siento que son problemas que se pueden arreglar fácilmente con los siguientes capítulos. Este es el primer juego de Pichón James, y para ser la primera impresión del estudio, es realmente un producto de buena calidad y muy divertido. Es ahora que viene el futuro de Bum y Graveyard. Actualmente están desarrollando el capítulo 2, el cual será más grande, divertido y mejor según las palabras del escritor de la historia. Hay varios adelantos del mismo, el cual se espera que se lance este año tanto para PC como para Nintendo Switch. Sí, también habrá una versión de Switch próximamente. También habrá un pequeño DLC gratuito junto al lanzamiento del core de Switch, el cual le dará un jugo extra a lo que vendría siendo este gran proyecto. En lo personal, estoy muy emocionado por ver cómo continúa la historia de este cementerio de conejos, y les recomiendo ampliamente seguir a Pichón James si les interesó el juego y de ser posible. Comprar el capítulo 1 de Bum y Graveyard, créanme, no se arrepentirán. Si quieren que revise más indies de este estilo, déjenme en los comentarios sugerencias y los estaré investigando. Ya si gustan pueden seguir en mi cuenta de X, y si tienen algún dinerito extra, hacerse miembros del canal para tener unos jugosos beneficios a un módico precio. Mi nombre es Bunny, y ruega que esta noche no te meta en una tumba. Al menos que te suscribas y des like claro. Sayonara. Un saludo a... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!